El tema de la frontera no ha cambiado para bien, creo que ha cambiado para mal. Y ha cambiado para mal de manera terrible porque nos encontramos en una situación sumamente triste, digamos, para el país, para los venezolanos, porque, bueno, sencillamente estamos en una situación donde no tenemos la verdad, claridad desde el punto de vista de políticas de frontera. No quiero dejar de mencionar, e incluso al inicio de estas palabras con ustedes, es los nombres del sargento mayor de tercera Gabriel Alexander Pérez Silva, del sargento segundo Reiber David Girino Reyes, del primer teniente Augusto David Linares Delgado y el teniente Miguel Ángel Mora García. ¿Por qué los menciono? Porque una de las cosas que nos hemos encontrado es que los asesinados en la frontera, los militares asesinados en la frontera sencillamente nunca se les menciona, ni siquiera aparecen en los comunicados. Y ustedes lo pueden ver en los escritos de prensa porque sencillamente pasan a formar solamente la lista de fallecidos. Y en este caso atroz de estos cuatro nombres que menciono, pues fueron asesinados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que la verdad en el caso de nuestra frontera no ha cambiado para nada. Yo recuerdo que en mis inicios de carrera militar, el trato en la fuente militar era precisamente la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional en nuestra frontera, específicamente en los sitios donde yo empecé a trabajar, que fue Táchira y Apure. El problema es que hoy siguen estando ahí. Después de 25, 30 años, estas personas siguen estando ahí. Están desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. ¿Cuál es la diferencia? Que sencillamente, una vez que la revolución llegó al poder, la guerrilla colombiana se sintió empoderada en nuestro territorio. La Fuerza Armada Nacional dejó de cumplir la responsabilidad que tenía. Y nos encontramos en una situación de total indefensión, donde los habitantes de la frontera tienen que vivir, por ejemplo, lo que ocurrió el 19 de septiembre del año en curso en el sector Tres Esquinas del Estado Apure. Unos días después, gran cantidad de gente se vio obligada a ser desplazada o a desplazarse de su finca por el temor del enfrentamiento que hubo en esta parte del Estado Apure, que aún no ha sido explicado responsable y seriamente, ni por el Ministerio de la Defensa, ni por el Comando Estratégico Operacional, que es clave en una situación como esta, ni siquiera por parte del Gobierno Nacional. Ahí ocurrió algo atroz, porque ocurrió no solamente la violación del territorio, está la demostración clarísima, no solamente de la violación de la soberanía nacional, está la demostración clara y palpable de que lo que se ha venido diciendo en los últimos años es sencillamente cierto, es claramente demostrable. La guerrilla está en territorio venezolano, así como también están los paramilitares. Pero quizás lo más grave de esto es que la institución que tiene la responsabilidad de defender el territorio y la soberanía como se lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la Fuerza Armada Nacional. Y resulta que esta institución castrense se ha hecho la ciega, la sorda y la muda ante un hecho que representa traición a la patria. Y no hay otra palabra para esto, no la hay, porque sencillamente, mis estimados diputados, a nosotros se nos olvidó la frontera. Y cuando digo nosotros, es que también a los periodistas se nos olvidó. Nosotros asumimos que la frontera queda demasiado lejos de Caracas, entonces optamos por ocuparnos de lo inmediato, quizás de lo que tenemos ahí, más en el centro de poder del país. Y se nos olvidó que en la frontera nace el país. Y fuimos con el tiempo permitiendo que la guerrilla colombiana no solamente se asentara en el territorio, no solamente se empoderara, sino que además convirtiera a los habitantes de la frontera en sus aliados. Porque lamentablemente, en territorios como estos, donde ocurrió el hecho atroz del asesinato de cuatro militares venezolanos, la población se siente identificada con la guerrilla. Igual como ha ocurrido desde hace décadas, por ejemplo, en el Nula, también del Estado Apure, Bajualito, La Victoria, El Amparo. Esos territorios, desde que empecé a recorrerlos hasta ahora, es asombrosa el trabajo cultural que han hecho estas organizaciones. Cuando uno toma un vehículo de San Cristóbal, por ejemplo, hacia Varinas, escucha a las emisoras del Ejército de Liberación Nacional ante un gobierno que sencillamente no le importa lo que está sucediendo con nuestro espectro radioeléctrico, que se ocupa de cerrar medios en la frontera, pero no realmente de lo que es medular e importante. Nosotros estamos siendo invadidos. Y más allá de lo que ha venido ocurriendo, que no es el tema tratar con rusos, iraníes, y pare de contar con la presencia desde hace muchos años de Cuba, el problema es que nosotros estamos siendo invadidos en nuestro territorio fronterizo por la guerrilla, por paramilitares, por bandas criminales, por el narcotráfico. Hay territorios que sencillamente ya son liberados y en manos de grupos irregulares. Traten de acercarse, por ejemplo, al municipio Catatumbo o Semprún del estado Zulia. Traten de ir, por ejemplo, a zonas como Delicias, las Delicias del estado Táchira, en un sitio donde también asesinaron a dos militares ante el silencio del gobierno, como en el sector Baritalia del municipio Junín. Traten de ir a sectores como Chorrosquero, por ejemplo. Nosotros tenemos territorio liberado en manos de la guerrilla. No hay manera, por ejemplo, de ir de Rubio, que es un pueblo pequeño, capital del municipio Junín, hasta el sector de Baritalia, sin que aparezca la guerrilla en el camino. No te permiten, además, la entrada. Ahí están armados, uniformados, con complacencia, además, de altas figuras políticas. Y, lamentablemente, también de figuras militares. La verdad debo reconocer, diputada Arellano, que mi interés principal en aceptar su invitación hoy es porque yo creo que la Asamblea Nacional tiene un papel fundamental que, para pesar de la gente de la frontera, no se ha cumplido. Y no lo ha cumplido por múltiples razones. Y mi llamado realmente es que la atención sobre la frontera es lo más importante porque estamos hablando de soberanía. Ahí es donde se pierde, precisamente, la soberanía y el territorio venezolano. Y yo sí creo que ustedes, como parlamentarios, tienen un papel y un rol clave que deben cumplir. Y esto no se trata de gobiernos de turno. Se trata, sencillamente, de que ante la situación, ante esos grupos que nacieron, crecieron y se fortalecieron en Colombia y ante la persecución que el territorio colombiano le hicieron a esos grupos, resulta que ellos encontraron en el territorio venezolano no solamente un sitio de descanso, como era antes de la llegada de la Revolución. No tienen instalados campamentos. En unas recientes entrevistas que hicimos, varios de los habitantes nos contaron cómo al pasar la escuela de Pueblo Nuevo, Caño Hondo, en estos sectores del Estado Apure, donde hubo la confrontación, Municipio Paez, hay campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ahí están captando a jóvenes venezolanos. Entonces tenemos una terrible realidad y lamentablemente tenemos explosivos enterrados en territorio venezolano, minas antipersonas que han asesinado militares, como ocurrió en el Zulia. Y ante eso tenemos el silencio de una institución castrense que está más ocupada en hacer proselitismo político que en ocuparse de la defensa del territorio y la soberanía. Y creo yo que es ahí donde la Asamblea Nacional y todos los venezolanos tenemos que hacerle el llamado para que se ocupe de defender territorio y soberanía. Gracias.